Amigos, la educación en España está bajo mínimos. Los chavales no aprenden. Están todo el día enganchados a las redes sociales con los móviles y con los cascos chunda, chunda, chunda. Por lo que la comunidad andaluza va a prohibir móviles y tablas en las aulas. Esto está muy bien, porque a estos jóvenes lo que hay que hacer es cortarles las aulas.